El Parque Nacional de Feria tiene atractivos para toda la familia. Venga con sus hijos y nos acompaña en este recorrido. El Parque Nacional de Ferias tiene espacios y actividades exclusivas para las niñas y los niños todos los fines de semana del año. Talleres de muralismo, de manualidades y reciclaje, de juegos tradicionales, payasos, pintacaritas, globoflexia, concursos y premios se encuentran en el parque más bonito que hay. Vengo a visitar el parque, me encanta, porque es muy lindo y invito a todos los niños que vengan al Parque Nacional de Ferias. Estamos haciendo una alcancía de botellas. La otra vez hicimos un portalápiz de botellas también. Sí, ahí lo tengo en mi casa, es muy bonito. Hay juegos, hay brincabrincas y los invito a todos que vengan a pasar aquí un rato. Y es gratis. ¡Arte Nacional de Ferias! El taller de muralismo se realiza los sábados a las 9 de la mañana, los juegos y las manualidades, los fines de semana a partir de las 3 de la tarde en el área de los ranchos. Mi pequeño negocio se trata de batidos fitoterapicos y jugoterapia. No es algo común, sí, le hago un llamado, ¿verdad? Y una invitación a los protagonistas. Si usted tiene un pequeño negocio, le hago el llamado para que venga a compartir aquí con nosotros también y podamos también disfrutar de sus productos. Y la población también le hago un llamado de que venga, que asista, porque aquí nosotros lo estamos esperando con los brazos abiertos para llevarle a ustedes un producto nuevo, un producto saludable y natural. Bueno, venimos a pasar un rato con la familia, a disfrutar de la feria, de las presentaciones artísticas, además del mercadito campesino que está bueno y a precio justo. Claro, invitamos a todas las familias de todos los barrios de Managua y de Nicaragua que se vengan a dar una vuelta aquí al parque de ferias que está muy bonito y se pasa un rato agradable. Bueno, ando visitando la feria, ando con mi mamá, conociendo el lugar, está muy bonito. Me gusta de hecho la parte cultural, también tenemos la parte donde tenemos los viveros, de hecho vine a comprar la plantita. En realidad me ha gustado absolutamente todo, está muy variado, muy bonito también para los niños. Los invito para que vengan, visiten la feria. A los niños tenemos payasos, hay la parte cultural también, ballet folclórico, está muy bonito. La comida también y sobre todo que es muy económico. Pues aquí divirtiéndonos un rato en familia, en la feria, un lugar de esparcimiento donde podemos encontrar gran variedad de productos típicos, nacionales, ¿verdad? Que no los podemos encontrar en otros más lados. Y pues divirtiéndonos en familia, quedando con mi hija, con Camila Gabriel, viendo la revista cultural y esperando al payaso chiquitín, ¿verdad? Que es el deleite de los niños. Y invitamos a la familia que venga los sábios y los domingos a disfrutar de este ambiente en familia, sano y recreación para los niños. Esperamos hayan disfrutado de este programa. Le invitamos a visitar los atractivos de la Avenida Bolívar a Chávez y el Parque Nacional de Ferias. Esto fue todo por hoy, pero lo esperamos la próxima semana con más emprendimientos. ¡Suscríbete al canal!